Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Es el momento de dar el salto cualitativo en nuestra vida. Y para ello, os invito a que creemos una nueva área dentro de Sabiens. Quiero que afloréis, que motivéis, que lleguéis a darnos vuestra espiritualidad para compartir entre todos los miles de seguidores. ¿Y cómo? Pues recitando poemas. Bien véase de personajes, poetas, conocidos o de vuestro puño, letra, imaginación y creación. Queremos mensajes para subir nuestra autoestima, para subir nuestras emociones, para subir y dar potencial a nuestra mente. Vamos a crear un efecto Mozart entre todos. Es el momento del cambio. Necesitábamos tiempo. Y ahora lo tenemos. Hoy vamos a escuchar de voz de Cristina Castellnau un párrafo de un verso, de un poema de Walt Whitman, considerado quizás el más grande poeta norteamericano. Nació en 1819 y en 1892 nos dejó su legado. Un hombre que quería dar un carácter épico a su poesía y también un carácter existencialista. Quería refortalecer, es aquí donde vamos en Sabiens, al espíritu del ser humano. Ese espíritu inquebrantable. Ese espíritu insuperable. Hoy nos pone la voz a unos versos fantásticos de Whitman, como decía Cristina Castellnau. Esperamos, como siempre, que saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Adelante, Cristina. Hoy yo, oh vida, de Walt Whitman. Hoy yo, oh vida. De sus preguntas que vuelven del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo que me reprocho siempre. Pues, ¿quién es más necio que yo ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás. La pregunta, oh yo, la pregunta triste que vuelve, ¿qué de bueno hay en medio de esas cosas, oh yo, oh vida, que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¡Gracias!